Estamos construyendo nuevas ciclovías en Concepción. Son más de 6 kilómetros de nuevas vías exclusivas para la bicicleta que se suman a la red de ciclovías existentes. La bicicleta es un modo de transporte que te ayuda a mejorar tu condición física y eliminar el estrés. Mientras más la uses, mejor te sentirás. La bicicleta es el único modo de transporte que no contamina y es eficiente y amigable con el medio ambiente. Muévete con respeto y recuerda, antes de cruzar, mira a ambos lados, ten presente que la ciclovía es bidireccional. Cuando transites en bici, respeta señaléticas, semáforos y cruces peatonales. Si eres ciclista, recuerda que no puedes transitar por la vereda, las bicicletas deben transitar por la calle o las ciclovías. Si eres peatón, no camines por la ciclovía, puedes generar un accidente. Los vehículos motorizados no pueden estacionar ni detenerse sobre la ciclovía. En los virajes, la bicicleta tiene la preferencia. Muévete con respeto.